Música Viste Seguimos con el tercer día de esta nueva sección de Fensaf Personal con la bicha Pero no conmigo, sino con la que le arrancamos al presidente de la mano Armandito, ¿cómo que este fin de semana como que la sacó? Pues tenía años que la tenía por fuera O sea, para que sepas qué hacer y a dónde recurrir a la hora de un atropello o una injusticia Con la constitución y las leyes Porque para mí lo más importante es que cada día seamos mejores ciudadanos Y no tiene por qué seguirte la calando, de verdad, es muy fácil Tú me mandas tu denuncia como siempre a través del correo electrónico la bicha Arroba rctv.net y aquí te orientaremos para que aprendas a defenderte Vamos a dar Caso número uno, aeropuerto en el estado Bolívar Me escriben algunos empleados del Aeropuerto Internacional del estado Bolívar Para denunciar que el hombre que diría esas instalaciones lo que hace es insultar y maltratar al personal Al punto que tuvo el descaro de despedir Oye bien, despidió a los bomberos por oponerse a pintar una rampa para el evento del 5 de julio Bueno y como no podía votarlo porque obviamente los bomberos no estaban para pintar rampas Sino para auxiliar y rescatar vidas humanas Le salió con el cuento de que eran órdenes de Chávez Sí Luis, Chávez ocupándose de pintar rampas cuando tiene ese tronco de rollo con Celaya Me dicen que el director del aeropuerto, Manuel Piar Se llama el Aeropuerto Internacional Manuel Piar No que el director del aeropuerto se llame Manuel Piar Anda atropellando, guapo y apoyado Porque él es el cuñado del gobernador Pues bien, ya te vamos a decir como te vas a defender de este tremendo abusador Uno, el gobernador del estado es quien representa al ejecutivo para el manejo de los puertos y el aeropuerto Y es la gobernación donde deberían denunciar las irregularidades Ah pues, únanse en grupo y denúncienlo Seguramente como Jesús ha dicho, el cuñado del gobernador Te voy a recomendar que, en segundo lugar Te diría el Instituto Autónomo de la LOPSIMAT Esa es la ley nueva del trabajo y ambiente del trabajo Deja constancia escrita de los maltratos a los que este señor incurre a diario Porque la manera de imponer la autoridad Esta manera de imponer la autoridad Está incurriendo en la violación del contrato colectivo del trabajador Y las normas en las cuales te debe tratar Y aparte atenta contra el derecho en el trabajo Tres, como tercer paso en este caso Si ves que nada de esto ha servido Dirígete a los diferentes medios de comunicación Audiovisuales, impresos Allá está el glorioso correo del caroní Y denuncia estos hechos violatorios No tengas miedo, no te la sigas calando Haz como yo, yo no me la calo En el caso número dos que tenemos hoy para ti Minfra Seguimos con este otro caso Nos escriben los empleados del Minfra Para denunciar que se sienten desamparados Por la falta del seguro de vida hospitalización Debido a que aparentemente el personal del Minfra Aún tiene pocotón de recibos pendientes Por pagarle a la aseguradora O sea, el Minfra Lo que habíamos hablado ayer No le paga a la aseguradora Y cuando la gente se enferma Naná y naná O sea, lo perjudican Obviamente a los trabajadores y a su familia Que están también asegurados Por supuesto Es que dicen que real no hay Y es que por eso que los empleados Ahora tienen que arreglársela como puedan Pues bien Toma papel y lápiz Que ya te vamos a decir De qué manera has de defenderte En primer lugar Al dejar al trabajador sin el derecho del seguro Están cometiendo una violación Al derecho al trabajo Y recuerda que la contratación colectiva En el presupuesto del Minfra Se aprueba con un año de antelación Todo lo relacionado con sueldos y beneficios Para el empleado Así que si no le han pagado a la aseguradora Es porque seguramente el dinero Armandito Pelaste con la mano pelúa Ya no está allí Y por ende Pudiera haber sido malversación de fondo O como dijo el presidente Lo tienen ganando intereses Acuérdate, ya lo dijo el presidente Por lo tanto Debe denunciar ante el CICPC Por presunta malversación de fondo Acércate, acércate No tengas miedo Envalentónate Echa mano del discurso del alo presidente Este fin de semana Donde Chávez hace la denuncia Tercer caso de hoy Falcón, PDVSA También me escribe un empleado de PDVSA En el estado de Falcón Para informarme que un gerente Acaba de votar A un trabajador Liquidándolo Y violándole su derecho Por el simple hecho De pronunciarse En contra de varias irregularidades En la industria petrolera En Falcón ¡Ay papá! Y lo peor Es que este trabajador Está operado en la columna Y tiene seis tornillos En el hombre aviónico Y con todo y eso Y esa lesión El hombre no mascó Para votarlo injustamente Pues fíjate bien Lo que tienes que hacer Aprétate bien esos tornillos Dirígete a la inspectoría del trabajo Porque por tu condición Cosas de inamovilidad laboral Y están cometiendo un atropello Al votarte de esta manera En segundo lugar Acuérdate al defensor del pueblo Que están atentando Porque están atentando En contra del derecho a la vida A tu salud A tu trabajo Acércate, acércate Anda Grieber Echa mano Sin que te quede miedo Del discurso de la defensora Gabriela Ramírez Que por fin Abrió la boca Creo que el lunes Después de la de los presidentes Dijo que hay que investigar La corrupción Y la violación A tus derechos humanos Echale pierna pues Caso número 4 del día de hoy Ministerio de Comercio Me cuentan varios empleados De este Ministerio de Comercio Que los despidos Están en el orden del día Aunque Samán No el de Güere Que se está podrido Samán el de las arepitas voladoras Tú sabes quién es Chico El ministro de Comercio Él lo niega Ante los diferentes medios De comunicación Que no está votando a nadie La realidad parece Esa es completamente otra Ya van como 300 padres de familia Rojo, rojito Votados por Samán Y estos despidos son injustificados Y no pasa nada Ante tanta injusticia Los votados dicen No sabemos a dónde acudir Frente a estos atropellos Y a la negación del derecho al trabajo Pues bien Para bien la oreja Y anota Ponme cuidado Y fíjate lo que debe hacer Te recomiendo que te unas en grupo Y así denuncia Estas irregularidades Cometidas ante los diferentes medios De comunicación A la prensa Vete a la prensa Para contratar Contrastar la versión Que da Samán Que es el oficialista De lo que realmente está ocurriendo Pero además Debe presentar la denuncia De los atropellos Y despidos masivos Ante la inspectoría del trabajo Eso sí Con números Y soportes concretos Tanto por la cantidad De trabajadores Votados por Samán Como por el tiempo Que llevaban trabajando En el ministerio Porque según La ley orgánica del trabajo Y el presidente Se prohíben Los despidos masivos Echa mano Que el presidente Decretó la inamovilidad Compañero Utilice el verbo Del presidente Por cierto Jaime Dorrey Nos manda muchas cosas De los ministerios Quiere decir que entre 10 y 11 En la mañana Que estamos transmitiendo Nos ve mucha gente Que trabaja también Te digo que a medida Que seamos mejores individuos Tendremos mejores familias Mejores grupos de trabajo Mejores vecindarios Mejores salones de clase Mejores pueblos Mejores ciudades Y un mejor país Y por ende Un mejor mundo Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Y para reforzar este principio Quiero compartir contigo La siguiente recomendación Date con furia Mira Ponlo a furia En pantalla Mi adorado Dime una cosa Mi vida Tú quieres vivir Dale, dale Por favor Tú quieres vivir así En un país rodeado de basura Con moscas Ratas Alimañas Enfermedades Como para regalar Me pregunto Así es tu sala Así es tu baño Así es tu cuarto Así es el pasillo de tu casa Así de inmundo ¿Verdad que no? Mi humilde recomendación Es que cuando vayas Por la calle Te comportes Como lo haces en tu casa Tú en tu casa No vas lanzando basura ¿Verdad? Por todo Por el piso ¿Verdad? Tampoco lances basura A la calle Tírala en el pipote Basura más cercano Y si no Agarra la bolsita Hasta que llegues A donde yo A un pipote de basura Y si te vas en tu carro Es más sencillo Depositarla Todos los desperdicios En una bolsita plástica Y luego La arrojas en un basurero Es que si vas Imagínate tú Si vas para la playa Que es más sencillo No llevas una bolsita Y vas echando Todos los desperdicios En vez de dejarlos allí En la arena O cuando vas a un parque Ajá Y si vives en la pata del cerro Compañero Lo mínimo es que no lances Todos esos desperdicios Por el barranco Porque esa basura Terminará Descomponiéndose Trayendo a tu casa Enfermedades Y bastantes alemanes Y bastantes alemanes Y bastantes alemanes Si tú Botas Todo tu desperdicio En la calle Cuando empiece la lluvia Esa misma basura Tapará la alcantarilla Ocasionando grandes Lagunas de aguas negras Que te perjudicarán Que te perjudicarán Directamente a ti Y a tus hijos Entonces La salubridad De la calle Perdón De la casa La calle La ciudad Es tu problema Y mi problema No solo el gobierno La salubridad También depende De tu comportamiento ciudadano ¿Quieres vivir Bajo un ambiente Mucho más sano? Créeme Limpio No solo es el que limpia Sino el que no ensucia Y al regreso No te puedes despegar Porque me quedaron Varios chismes En el buche Que lo soltaré Al regreso de esta pauta Mi buena querida Date con furifrenesí Por favor